Y aquí comienzan los vientos de cambio La impresionante banda 951 Que lo empató por acá y a los estelares de la banda hasta Querétaro ¡Saludos viejo! ¡Saludos viejo! ¡Saludos viejo! Y ahí nomás demostrando que sí se puede Para todas las morteadas viejo Y nos vamos para los carnavales ¡Saludos viejos! ¡Saludos viejo! El Estado de México Ahí nos veremos ¿Cómo no? Y seguiremos dando lata Y seguiremos dando lata